¿Cómo se encuentran en este Airbus? Ah no, ¿verdad? No es canal de esas para señoras Bueno, gente, ¿cómo se encuentran? Soy Tamersacro Aquí está nuestro compañero Edgar Loco, ¿cómo era? Edgar Loco 97, con K Con K, con K Así todo porcelinas Sí, entonces Bueno, háblenos de ti Edgar Vamos a presentarte de una vez Dentro del canal, igual quiero ver Que se está transmitiendo Acabamos de tener Enrededor de una hora con GTA V En una transmisión de prueba La cual nos dimos cuenta que no Se estuvo transmitiendo durante una hora Entonces vamos a verificar Antes de nada ¡Ecto! Sí, ya parece que estamos en directo Bueno Les recuerdo en este caso Les pido una disculpa por cualquier inconveniente Recuerden que estamos en vivo Entonces cualquier cosa puede pasar Excepto que nos hallemos desnudos En un campo En un trigal Así Con No Ese tipo de cosas No pueden pasar Así es No pueden ver Esto es exclusivamente Bueno Bueno Bueno, les comentaba gente Yo soy Tamersacro Él es Tamersacro Con 97 Reportable Ay Me siento Acá en un canal de noticias De esos de 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 Tepito Ay Dios Bien Estamos en directo Déjame le bajo todo el sonido Esto para que no Estás explicando Entonces Mira Ay Dios Es que Nos da risa Nos da un poquito de risa ¿Qué? Denos más para acá Por lo que estoy viendo Ah A ver Déjame yo me hago más para acá Para que nos veamos un poquito más Ah Ok Eh Listo Qué feo Hay un buen de retraso Por completo Mira Espera Una disculpa gente Estamos totalmente a vivo Es la primera transmisión Que realmente cuenta Es la primera que cuenta Es la primera que cuenta Eh Ya estamos Pobre Ay Dios Bueno Eh Les comentamos gente Eh Vamos a hacer Un pequeño tutorial Eh Para Warframe Eh Para todos los que Saben Nada 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 De Warframe De que dicen Ay ¿Qué es eso de maestro? Eh Pero no Bueno Ya En serio Con lo que es cuestión de maestrías Mods Daño 2.0 Todas esas cuestiones Que acá mi compañero Está de que ¿Quién tienes? Eh Pues Vamos a explicarlo En este momento Todo ese tipo de cuestiones Dame un botonazo Dejar Ah ¿Talgo? Y Y Poder Ah Y A ver Y a ver Si no se nos Desconecta el control Se nos está Desconectando Toda la noche Ha sido Tan horrible Jugar que Que se te Descontrole El control Que me parecía Carrera Por cierto Pero si Una carrera Perdón Mis fachas Gente Son las 4.48 8am Me levanté A las 12 De la noche Es el Pequeño sueñito Entonces Decidimos hacer algo Express Y Disculpen que no vea tanto En la cámara Estoy también Checando Canchadas Para cuando Alguien Empiece a hablar Entonces En este chiste Se supone Oh Bueno Dale a aceptar Aceptar Esto Le recuerdo Gente Nos pueden Seguir en Twitch Por Tamersacro En la descripción Van a ver Sobre también El Tamerland Channel Les comento Que en Youtube Nos pueden buscar Como Tamerland Channel Y También Estoy diciendo Warframe Les pido una disculpa Por los pantallosos Que pueda Llegar a ver También Nos pueden Estar siguiendo En Facebook Como Warframe Clan Tamerland Aquí Estamos publicando Todo lo que son Actualizaciones Los Cosas Muy pronto Esa página de Facebook Va a cambiar de nombre Para Tamerland Channel Y Para todos Los clanes De Vivo Que hay Desde Online Hasta Warframe Vamos a empezar Por lo Les comento Cuando ustedes Ser un planeta Que es la Tierra Este planeta Que era No miento Con Mantle Y Gaia Lo que les va a parecer En este caso Tienen que Activar El primer evento Acá En la sección De aventuras Que es La presa De War Este sería Lo que van a Estar activando Para que les pueda Salir El segundo Planeta Que sería Mercurio Una vez Activan Ustedes Este evento Van a poder Desbloquear Lo que es Mercurio Para Necesito Agua Una disculpa Como toda mi vida He trabajado Con empresas Nacionales Siempre he llevado La La marca En la camisa Siempre he llevado La camisa Entonces tengo Muchas cosas Que tienen marca Y pues ahorita No puedo mostrar Mucho de eso Les recuerdo Gente Para desbloquear Todos los planetas Van a Ay perdón Esto es Un planeta Que sería Mercurio El que se les bloquearía Después de la Tierra Todos los planetas Tienen Este signo Este es el signo Del jefe Del planeta En este caso Es un asesinato La misión Y hay que matar Al Capitán Una vez Maten al Capitán Se les va a Desbloquear Venus Si mal no recuerdo Y así Una y otra vez Por ejemplo En Venus Tenemos el asesinato De Chacal Cada ¿Qué trae? ¿Qué? 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 ¿Qué están diciendo Todo en el chat? ¿Qué? Eh Cada planeta Como tal Tiene un Warframe Eh Le van a dar Las partes O En Júpiter Me acuerdo Júpiter Es Valkyr ¿No? Talas V Es la Valkyr Acá Señor Que es la El fanático De la Valkyr Que hasta le dibujó Así en calzón ¿Cómo te dice? Uff ¿Qué? Madre Ya cuando Cuando jueguen Un poquito Warframe Se van a dar cuenta De lo que estamos hablando Eh Bueno Así consecutivamente Es como se van a estar Desbloqueando Todos los planetas Les comento Está el planeta Como tal Están los nodos O sectores O misiones Como tal Una vez Ustedes desbloqueen Todos los Todos O sectores O cuadritos Del planeta Eh Van a poder Desplegar esto Que son los extractores Estos extractores Van a Extraer La redundancia Van a extraer Eh Recursos Tenemos dos tipos de extractores El titán Que es el de Recursos normales Y el otro Que los podemos De lado En llaves Y drones Eh Bueno Tenemos el extractor Titán En este caso Es que Para recursos Normales Y el extractor De destilación Que estos son Los recursos Más raros Que claro Que si Ya cuesta Luego de gallina Ah bueno Es cierto Con la nueva actualización Ojos de la destrucción El Oxium Ya no es tan Pesado Nosotros ya tenemos Mucho rato En Warframe Así que antes El Oxium Salía de uno en uno Ahorita ya te sale De entre 8 Hasta 20 De Oxium Por cada Eh En específico Después ya hablaremos De eso En esta actualización En este video No lo vamos a hacer Eh Mira de hecho Dios no se ve tan mal Eh Bueno Les comento Eh Una vez que ustedes Ya tengan todos estos Eh Ya pueden estar Desplegando estos extractores De una forma De Desenormadamente Sencillo No Presionan en el planeta Y Eh Vamos a Vamos a Con R En Xbox One Eh Vamos a Con el gatillo Derecho Perdón El La palanca derecha Es con lo que Lo vamos a estar Desplegando Presionamos A Y se despliega Eh Eh Una vez termine El extractor Les va a aparecer El nombre del recurso Que está sacando La cantidad Y les va a aparecer Listo para reclamar Y Ustedes lo sacan Antes de que les aparezca Listo para reclamar No va a sacar Ningún Eh Ningún recurso En este caso Eh Presionando con la misma Palanca derecha Vamos a Poder sacar esto Eh Les comento En este caso Lo que serían Las partes de la nave Dentro de la nave Ustedes Que cuando terminen La La aventura Eh De la presa Debor Dejan Mercurio Eh Ya van a tener Cada Les va a desbloquear Algunas con otras aventuras Que ya les vamos a comentar ¿Cuáles? Eh En este caso Vamos por Sexto Primero sería la navegación Aquí donde les van a aparecer Todos los planetas Como tal Y Eh Otra cosita que nos faltaba Terrelicto Terrelicto Es la zona corrupta Aquí está llena de infestados Eh Hay Estas llaves Se tienen que comprar Los planos Eh Dentro del mercado Que ahorita vamos a ver Cuál es el mercado Eh Y Posteriormente Las tienen que comprar Ustedes A diferencia De esto Que es el vacío O El Void Eh Que se diferencian Por diferentes torres Igual Que el Ay Dios Que el Terrelicto Aquí vamos a ver Desde la torre 1 Torre 2 Torre 3 Van cambiando La dificultad Por ejemplo Torre 1 Son de niveles De 10 al 15 Eh Torre 2 Son de 15 a 20 Torre 3 Es de 20 a 25 Y torre 4 De 20 a 25 Dependiendo También El tipo de llave Eh Porque algunas Ya son 30 a 40 En ese caso Es como que Un general De lo que puede Llegar a ser Eh También les comento Hay llaves De supervivencia Captura Defensa Defensa móvil Exterminio Estas las tendríamos En todos Todas las versiones De torre Todos los niveles De la torre Ok Eh Después Comentaremos un video Donde se consigue Cada llave Y cuáles son Las mejores formas De parmear Comento Esto sería el mercado Que está organizado Por lo destacado Que nos da Warframe Al día Lo que tienen Las últimas Actualizaciones Ok Ah bueno Les comento Que ahorita Están los colores De Zambaluti No lo quería hacer Ahorita Pero bueno De repente Tenemos estas cositas Que son Colores Conmemorativos Por el tiempo Y cuestan Un crédito Cosas así Mínimas Que cualquiera Ah bueno Los de Halubi Si los regalaron Eso si es cierto Ay Dios Bueno En este caso Serían los destacados Lo último Que ha salido Y mugreros De repente Que quería comprar El paquete De Prestige El de 129 pesos Mexicano Me dice Que lo quiero comprar Y yo Nada aquí Bueno En este caso Seguimos Después sería La sección De Warframes En este caso Tenemos a los Warframes Por platino Que es la moneda De costo del juego O tu puedes Comprar los platinos O Como nosotros Le hacemos Conseguimos las partes No vamos a decir Como las vendemos Muy rápido Porque Tiene chiste Hacer eso Y perdonen Ahí que yo tenga Nada más 90 platinos Me acabo de gastar 500 platinos A lo loco Y el otro día Otra vez Me volví a gastar 500 platinos Entonces Ahí se va Entonces Eso Es Ya lo saben Ah no es cierto No es cierto Es broma Sí Realmente No conviene Comprar aquí Los Warframes Tal cual Eso ya va Dependiendo de la persona Bueno Realmente no tiene Mucha conveniencia Pero Les comento Que tenemos El chat Del comercio Donde Podemos Comprar Ciertos artículos Comprar y vender Con Otras personas Eh Podemos comprar Y vender Mira No hay gente Ahorita No manches No Ayer había Como No Yo hablo Desde la Alianza Hijo Ah Ayer se vio Chido Pero bueno A las 4 A las 5 De la mañana Que podemos Esperar Ah Ah bueno Entonces Tenemos la sección De los Warframes Donde los pueden Comprar por platino Pueden comprar Los planos Completos Tengo que necesito Agua Porque si Ahí te encargo Ah bueno Siguiendo con esto Tenemos también la sección De Perdón Todavía con la sección De armas Aquí vamos a encontrar Siempre El destacado De este lado Que serían En este caso Por 325 platinos Pueden obtener A la mesa Yo ya tengo mi mesa Aquí está mi mesa Los accesorios Que serían Otras Si quieren hacerlo rápido Pueden comprar Aquí los cascos No tienen mucho costo Sin embargo Lo que se les recomienda A todos Es que esperen La alerta Realmente no se tardan Mucho tiempo En salir las alertas Pasó la alerta De limbo Aita En cada En la sección De comercio Adelantáselos Un poquito Solo se pueden Comerciar Partes Prime Y Planos Prime Solo Prime 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 Y los mods Prime Y un niñito Sale Yo tengo el Loberon Lo quiero vender No lo va a poder vender Ni siquiera existe Loberon En Prime No Bueno Si pero no Esta es su decisión Yo también lo hiciste Verdad El otro día Ay Dios Entonces acabo de tocar Con un chavito Que quería vender Una forma Y nos dio risa Les comento Como tal Pueden comprarlos aquí Pero pues si De preferencia Espérense La verdad Son Son Contados Los cascos Que no se puede Ay Que no se puede Conseguir Alguna alerta Bueno También tenemos Los conjuntos De animaciones De este lado Conjuntos De animaciones Estos Son Como se mueve El wireframe En si Básicamente Ahorita los vamos A verificar En la sección Del arsenal Después nos vamos A la sección De armas Como seguimos El mismo conjunto Que teníamos En wireframe En la sección De los wireframes Es La primera parte Van a ser Todas Perdón Los destacados Después van a ser Las armas Por platinos Que son las mismas Armas Realmente No se preocupen Son contadas Las que no Pero si no Las pueden comprar aquí Las pueden conseguir En tarjeto O en alguna misión O en vacío O en donde sea Después nos vamos A la sección Y aquí ya nos aparecen Los planos De estas armas La primera línea Van a ser Van a ser Las armas primarias En este caso Hablamos de escopetas De arcos Cosas que son Grandes Después nos vamos A Al secundario Exacto A la secundaria Que en este caso Ya sería como Que la de soporte La de Se me acabaron Las balas Y tengo que utilizar Este mugrero Entonces Igual Lo mismo Destacado Platino Y los planos Y ya por último Son las melee La destacada La de la última actualización Armas cuerpo a cuerpo Igual platinos Y después Los planos En cada una de estas Nos van a aparecer A un edito Estos cuadritos Que son distintos De armas Ya sean primarias O secundarias Pueden dar color O una forma Diferente Ajá Realmente Yo no Yo no me sirve Y si no Ni para qué Después nos vamos Al equipamiento Que aquí vamos A ver los potenciadores En este caso Aquí vamos a ver Tanto potenciadores De afinidad La afinidad Digamos Ahorita vamos a entrar Más a eso Estos potenciadores De afinidad Son para subir El nivel De las armas Y el Vamos a hablar De eso Enseador de créditos En este caso Por decir Si tú En una misión Obtienes No sé Veinte mil créditos Te lo compras Ese Dependiendo El que te compres Tres días O el de una semana Porque hay dos Comprar aquí Te van a aparecer Dos Cambios Bueno Entonces nos va a aparecer Ahí está Ya ya Me atreví Nos va a aparecer El de tres días Que cuesta Cuarenta platinos El de siete días Que nos cuesta Cuarenta Yo en un día Hago Como cinco millones Porque anduve Subiendo mods Y demás Con lo de la nueva Actualización Entonces nos vamos A la sección De potenciadores De probabilidades Estos son para Ya recursos Más raros Entonces aumenta La probabilidad De esos recursos Y el potenciador De recursos Básicamente Este sería Que te salgan Más recursos Si mal no recuerdo Ah no Perdón Si Dobla la cantidad De los recursos Y este sería El de Pues tenemos Los destacados Paquetes de diseño Armas Tenofen Que es lo último Los modos Son núcleos Si quieres comprar Paquetes Que ahorita vamos a hablar De estos también Los componentes Con estos se crean Todas las armas Y Ah mira Los telúridos Ah es que el que era Estaba jugando Con mi cuenta Verdad Con ustedes Es en serio Un telúrido Por 10 platenas No manches Perdón No había visto Cuánto costaba Cada uno No manches Ay no Muero Muero Ay Dios Acaba de salir Una nueva archiala Que La pura investigación Son 20 telúridos Claro Si Los quieres comprar Porque ya terminaron La investigación Ah Bueno necesito Que terminen Eh bueno Esos serían Los componentes Que sirven Para crear las armas Y diferentes cosas Los drones Los drones O llaves Aquí tenemos Un paquete de llaves Del vacío Les comento Este paquete de llaves Tiene 5 llaves Aleatorias Una rara garantizada Pues a 79 Aquí Yéndonos tantito De esta sección Vamos a ver De este lado Dentro de los sindicatos Tenemos Un mismo paquete de llaves Pero de 3 llaves Aleatorias Con una garantizada Les cuesta más barato Esto que andar Recibando Me disculpa Porque todo Está en negativo Me acabo de cambiar De sindicatos Y de hecho Muchos hicimos Muchas muchas llaves La actualización pasada Costaba 5 mil O de posición Le daban 5 llaves Dependiendo del sindicato En el que estaba Yo saqué 100 Ay Dios Eh bueno En equipamiento igual Vamos a ver aquí Lo que son los sentinelas Y los cubros Que ahorita vamos a hablar De ellos más a fondo No vamos a hablar ahorita Ni nada Estos son los planos De los sentinelas Lo vamos a ver ahorita En la sección de arsenal Los accesorios Las paletas de colores Eh con la cual Pueden modificar Los colores del wordframe Eh Las herramientas Decoraciones de la alicet La alicet Es la nave Esta es una nave Ustedes compran Un cabezoncito Como en su carro Van a poner un cabezoncito En la parte de adelante Cuando se va a escuchar Entonces Estas son las decoraciones Van Los modos y núcleos Igual vamos a verlo Dentro del mundo Estos son los paquetes Estos ya vienen armados Por ejemplo Pero si yo quería comprarme La parte de atrás Eh Iliaca Ilaica No es iliaca De la armadura iliaca Lo que es la parte de atrás Pues mejor me compro Por 220 platinos Todo junto Y me sale un rato Y me sale un rato Y me sale un rato de comprarme Aquí vamos a ver Todo tipo de cosas ¿En serio? ¿En serio? Tío ¿Estás viendo lo que estoy leyendo? ¿Por qué? ¿Por qué no decís eso? Ay no No manches Cada quien sus Bueno El caso Aquí son todas las secciones De paquetes Aquí es donde sale Mejor convenir Comprar algo Les comento Yo me he comprado El Elios En vez de andar Comprando Oxium O farmeándolo La verdad me fastidié Porque antes Se farmeaba muy difícil El Elios Que sería ¿Para qué debería? ¿Recuerdas la antigua guerra? Y toda la Bueno Todos los accesorios Que tiene el Elios Y en este caso Vámonos a los Prime Access Que esto es Lo más polémico Los que dirían ¿Neta pagarías tanto? Bueno pues yo Si lo pagaría Si lo pagaría Si lo pagaría La verdad Realmente El juego no me costó nada El juego Les comento que es un Free to play Lo pueden descargar Gratis Igual si son Novatos Pueden entrar Ver el video Y venirse a nuestro clan Manita arriba Entonces yo si lo pagaría Realmente Porque el juego Es muy bueno Te entretienes mucho Nos entretuvimos O sea si Nauri nos vio un solo día ¿Cuánto nos entretuvimos? Yo desde que salió el juego ¿Y eso ya? ¿Qué? ¿Cuatro o cinco meses? Bueno Estos son los Prime Access ¿Qué son los Prime Access? Por dinero de verdad No Platino Por dinero de verdad En este caso Les dan cosas En este caso Les dan Todo lo Prime nuevo Que ha salido Una disculpa Que se escuche Un gato Ay Dios Les digo Es en vivo Sigue con ustedes Les paso a Edgar Loco Les va a seguir hablando De lo que es el Prime Access Y qué es lo que trae Muy bien Una disculpa Tengo muchos gatos Bueno no Tengo un gato El otro No es mío Él es de la calle Él es de la calle Bueno entonces Pensé que era el gato Que es de la calle Y vino Pero no Era el otro Que estaba encerrado En el cuarto Tenía hambre Y quería venir a comer Pero bueno Igual les sigo platicando yo Porque acá Mister Se siente muy apenado Bueno ¿Qué es el Prime Access? Todo el Prime Access Les da todo lo Prime nuevo Desde la Soma La Nova Que es lo que está Ahorita nuevo Les comento que va a salir El Volt Prime Va a salir nuevo Pero todavía no nos está Llegando a nosotros Creo haber escuchado Que ya había llegado A PC4 La verdad no quiero mentir ¿Qué pasó? No tengo una mala No quiero hablar de más ¿Qué pasó? En este caso Eso serían El Prime Access Y los Que normalmente No, si eran las Actualizaciones ¿Verdad? Y pues la típica Pero si lo pongo Pues me va a sacar Así de aquí Entonces no lo voy a poder poner ¿Qué es Consigue Platinum? Los costos de los Platinum Eh, ay Dios Dejen de invitarme Y luego cosas tan patitas El Pro Ay, el Pro El Pro El Pro Mira Flash, niña Eh, ah sí Por este lado Estamos en la parte de adelante Todavía, perdón Por este lado Vamos a ver Lo que sería El Códice El Códice Vamos a ver todo Es como que Odex La Wikipedia Mayor de todo Eh O sea Dice que tenemos Un espectador Y yo pensaba Como nosotros No No No, no, no Porque yo estoy accediendo Desde el mío Estoy poniéndolo Como un espectador Un espectador Bueno, como que La fin de ahorita No es No solo Es la afinidad De que todo el clan Vea lo que es realmente Como es Bueno Bueno, este es el Códice Eh, les recomiendo Que se consigan a Lelius Ya que Lelius Eh Lo pueden sacar Del dojo De su dojo Si su dojo No lo tiene Pueden vendirse Al nuestro A nuestro clan No sé si lo tenemos Eh Este sirve para Escanear en automático Eh Lo que son los Monstruos y todo Porque necesitan ser escaneados Y ya les va a dar Toda la instrucción Y tiene Eh Eh ¿Por qué? Ya, te voy a decir ¿Por qué? El weird prank Es una opción Que tienes que tener Y Ay Dios Ven para acá No, no sé Bueno, mira El weird prank ¿Te sirve realmente Para hacértelo? Pues por él Por el arma Que él tiene Es una arma muy buena Que nieta Hasta Sí, realmente ayuda mucho Ah, bueno En este caso Eh Estas serían las armas Eh O Sentinelas En este caso Eh Que tenemos La del rifle El rifle El rifle láser De Wyrm Que como tal No se ve Porque lo trae puesto El Wyrm Entonces Sí Es Como que Ahí no hay mucha lógica Pero esa es la imagen Del Rifle láser Prime Ok Bueno Eso sería el códice En universo Vamos a ver Todo lo que son Los tipos de cosas Desde los mods A mí me faltan Muchos Va a aparecer A tope Cuántos Lo que Cada Mod En este caso Desde sección De Warframe Auras Aumentos Bueno Lo que son De las Perdón De las primarias De las primarias Secundarias Me lee Como en todo Aquí Esa sección Así las van a ver En todo lado Realmente Eh Y las galerías De artes Que Perdón Esos serían los enemigos Que igual Necesitan a Lelios Para no batallar En los escritos Y Lo que serían A veces me recuerdo Vamos a ver La 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 Galería de arte O sea Aquí vas a ver Todas las imágenes Bonitas Son ¿Cómo es? Realmente Una galería De arte O sea Realmente No sé Cómo explicarte Las imágenes Del juego Algunos son De fans Otros son De los creadores Del juego Y todo Y pues tenemos Un entrenamiento Aquí pueden aprender Todo lo básico No tienen que andarle Preguntando siempre A la gente Por ejemplo Conceptos básicos Aquí les va diciendo Bla 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 Y luego la silla Y bla 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 Y así También mejoras Y mods Bla 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 PPP con clave Bla bla Y vamos a ver Todo esto Ustedes si gustan Para no echárselo Tanto güero Pueden ir a su sección De códice Y esto lo van a tener Desbloqueado Después nos vamos A la sección De aventuras Estas son las aventuras Del juego Ahora que va a ser El evento Ya se va a desbloquear No quiero Porque desde que salió ¿Qué fue? ¿La del ALAT-B? ¿La del paciente cero? ¿O la...? No, fue la de Archealas ¿Fue cuando entró Archealas? ¿Carlos? O ALAT-B O el teorema del limbo No me acuerdo Con cuál de esas Se desbloquearon Tanto No me agarras el gato Ay Dios Bueno Eso sería lo que es el códice Ahí van a ver Todo lo que son Las aventuras Las activan Dando un click Y dándole al A Activándolas Yo pues ya ya tengo Todas mis aventuras hechas Estoy esperando ya Que salga la La siguiente De este lado Vamos a ver Los indicados Esto es muy importante No se quedan Bien chingones De que Ay yo estoy En todos los sindicatos Y Cosas por el estilo Es muy importante Que cuando se unan A un sindicato Vean que es lo que les conviene En la sección Desde los planos Los mods Y El arma Que les van a dar Al final Entonces Es muy Eso Vayan a A pensetear Entonces Yo los tengo ahorita Todos en negativos Porque me acabo de cambiar De sindicatos Yo estaba con Velo rojo Y meridiano Y también estoy cambiando Los primeros tres Que sería Meridiano de acero Árbitros de exis Y cefalunzuda Por eso es que Les estoy bajando Dos y los demás En este caso Es muy importante Esto El lado Derecho Vamos a ver Lo que serían Los alineamientos Que es Por decir Aquí tiene de enemigo La secuencia de Perrin Se está enfrentando Al nuevo loca Y tiene de aliado Al velo rojo Ok Aquí vamos a ver Al siguiente Tiene de enemigo Al velo rojo A la secuencia de Perrin Y el cefalunzuda Es su aliado Entonces vamos a ir Checando cuáles son Los que no nos Crearían conflicto Entonces como tal A mí me puede crear Bueno Como tal Aquí el Meridiano De acero Yo no tengo inconvenientes Bueno Podría llegar a tener Inconvenientes Porque están aliados Con el velo rojo Y estos se enfrentan Al velo rojo Ahí podría llegar A ver un pequeño conflicto Más no es demasiado Ese conflicto Que puede llegar A ver No es tan Extremo El conflicto Que puede llegar Verificar ¿Qué les recomiendo yo? Verifiquen eso Como primordial Yo ahorita estoy En estos tres Tengo entendido La verdad No me he puesto A fijarme Pero tengo entendido Que te puedes poner En los primeros tres Y luego en los siguientes Los tres O los primeros Así es la ley Tengo atención Si no Si les gustan Pues las Ay Dios Si les llama la atención Lo que Las cosas Están Los tres Pues ahí están Yo más que nada Por algo Que me conviene Mucho Son la munición Y la energía Realmente Eso fue mi Con Por así que no Nos preocupamos Ya pasando A lo que es La última parte De la nave Vamos a hacer Un pequeño Una pequeña pausa Para curárnoslo Ahorita Porque acabamos De ver Ahorita Que está entrando La gente A ver Los views De repente Oscilan Entre uno Y tres Pero se salen Inmediatamente Porque normalmente La gente que busca Warframe Andan viendo Misiones Como juegan Y todo Y realmente Parece que no Un espectador Que seguro Es un movie Entonces Por eso Es que ahorita No va a ser Un espectador Igual La fin De este video Va a ser Una vez Que ya está En YouTube Pues mandarlo Para que toda la gente Vaya Aprendiendo Todo lo que Es lo básico De Warframe Porque es Estresante Yo empiezo A reclutar Personas Yo recluto Cinco personas A veces No duran Nada realmente Porque se fastidian Por la manera Del juego Porque a veces Les llegan No podemos Estar enseñando A todas Las personas Y realmente No podemos Estar con Todas las personas Es estresante Es demasiadas personas Este video Realmente Va a ser Para toda la alianza Y todos Que lo quieran ver Recuerden Que si les gusta El video Manita arriba Y suscríbanse Me cagaran Sin manita Digo Aleta Me cagaran Porcelinas Este Durito arriba Ay Estoy fijando Que tú Casi no sales Estudio Perdón No quiero salir De este video Me da miedo Tengo pena La paz Bueno Porque quizá Ya conseguido El video Llevamos media hora Bueno Seguimos 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 Para no cortarnos Mucho En este caso Aquí tenemos La fundición ¿Qué es la fundición? Aquí todos los planos Que compremos Dentro de comercio O consigamos En millones O demás Los vamos a estar Hallando aquí Mucha gente Tiene ya un chingo De planos Y me dice No lo hallo No lo hallo No lo hallo No lo hallo Bueno pues Si andas buscando Un plano De un Warframe En la sección De Warframe Si andas buscando Un plano De un arma Secundaria Checa En la sección De secundaria Si es un casco De vista Bueno Checa En apariencia Porque son de vista Son cosas muy lógicas Que aquí pueden estar Verificando Estos son Las secciones Archealas En ley Y todo Yo tengo mucho Morero aquí Porque no se saquen Por eso lo uso Demasiado Esta sería la fundición Aquí pueden crear Los planos Se van a seccionar De esta forma La parte de arriba Del plano Bueno Empezando por el plano Va a ser la imagen Del objeto Que vamos a crear Después Por ejemplo En este caso Con los espectros De vapor Vemos La cantidad Dado casos Por cantidad Después El nombre Y Debajo de esto Vamos a tener Unas letras Que nos van a decir La descripción De lo que Van a crear Después de esto Van a ser Lo que requerimos Los materiales O los recursos Para que Esto se quede Después En la sección Que tenemos Una pequeña barrita Resaltada de color Ya sea amarilla O gris Dependiendo Nos va a aparecer Cuanto nos cuesta Crearlo Cuanto tiempo Se crea Y pues la palabra Una vez Construyéndose Nos va a aparecer El tiempo El lapso Y el porcentaje Podemos acelerar Por platino Va a aparecer Esta sección Que si queremos Aceptarlo En este caso Yo no lo voy a acelerar Que tontería Sería acelerar esto Y más por un platino Dios santo No me espero Un minuto Pero en este caso Algunos Que se crean mucho Nosco Que crea su reino Rápido Ah no No fuiste tú El de reino Si eras tú Verdad Si mucha gente Yo si lo aceleré Yo si lo aceleré En este caso Les comento El wireframe Vamos a crear Un wireframe Bueno estos son Cascos normales Los wireframes Como tal Cada parte Se tarda 12 horas Ponen las 3 partes Y van a ser 12 horas solas Obviamente Vean Una vez creadas Las partes Van a aparecer En el plano del wireframe Y el plano del wireframe Son 70 Todos lo adelantan Si hemos adelantado Adelantamos un reino Ah si reino Ah si reino Ay dios No si No me acuerdo Realmente El labio Es el que sabe Ah no No ese lo si Que próximos Estarán Integrando Al canal Me refiero De este lado Ya dejando La fundición Vamos a ver Lo que es El arsenal Nos pasamos Al arsenal O no Si vamos Al arsenal Rapidito En el arsenal Vamos a ver Esto Primero empezando Por el wireframe Vamos a seleccionar Todos los wireframes O para la gente Que tiene mucha gana Y compra Platino Eeeh 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 Incluso el gusto Que sabemos Que no lo va a hacer Porque no lo haría Puede comprar de aquí Directamente Los wireframes Eso si hay que recordarlo Los wireframes De este lado No son Primes No son Wireframes Normales Es mejor Aventarse Por un Si vas a comprar Un wireframe Por platino Que la neta Estés Amando Que lo quieras Porque realmente Todos Se pueden conseguir Es mejor Conseguirte Las partes Y acelerarlo Es algo Mucho más barato Eeeh Sephir No yo no tengo Sephir Oh tú decías Por el modo especial Que tiene la Sephir ¿Verdad? Vamos a hacer Un anexo Para el próximo video Eeeh De la Sephir Que tiene un modo arcade Eeeh Que está muy muy bueno Yo la verdad Pues todavía No lo tengo No puedo salir De clan prima Pero creo que no tengo Tanto opción Se ve la Sephir Ocupa mucho Oxium Hay que ir a farmear Eeeh 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 En este caso Pues Estos son mis wireframes Si Todos son primes Excepto el Nyx Si Estoy haciendo un Nyx Es un mugrero Pero es porque Me voy a hacer la Nyx prime Eeeh Les comento Porque es la mejor opción Hacerse primero el normal Y luego el prime Porque Todo genera rango De maestría Era lo que iba A mostrarles Eeeh Aquí Eeeh Tenemos lo que son Eeeh Warframe Eeeh Lo que se llama Venta Eeeh Gamma core Que sería la primaria Que aquí están todas las Eeeh Primarias De todas las secundarias Caso Debajo Si se fijan Estas no Porque ya están En rango máximo Pero las que no Ven que hay una barrita Azul abajo De donde está El rango Y el Y la imagen Esa barrita Es la experiencia Es la afinidad Del arma Todo lo que son Las afinidades Es como se le llaman Y esta Cuando tú subes De nivel un arma Un warframe Este Es la barrita azul Que tenemos De este lado Abajo del Gamertag Que sería La maestría El número Que está a un lado De la maestría Perdón De la maestría Del Gamertag Sería el rango De maestría El rango de maestría Dependiendo de tu rango Son las armas Que se le van a ver La maestría Recomendada Donde ya están Las mejores armas Es de las 6 Para la rena Realmente Después de la 10 No sería Es correcto La maestría Es para las armas Que puedas obtener Es como del nivel Tuyo Como tal El nivel del warframe De las armas Y todo eso Es lo que son Esos son rangos No son nivel de maestría Perdón No es rango de maestría Es rango de warframe O rango de arma Hay que diferenciar mucho Cuando tú subas un nivel Porque si yo tengo El Frost Prime Me he hecho una disculpa Que el rango máximo Le acabo de meter Otra forma Vamos a ver Cada vez que tú subas Un nivel Sea la primera vez Que llegas a ese nivel Muy importante No vale meterle formas Hay una forma En la cual puedes Llegar Al 30 Y devolverlo al 0 El nivel del warframe O del arma Pero ya no te genera Juntos para la maestría Es recomendable eso Que piensen que O de hecho No he checado el chat No Aquí en Twitch Pero en YouTube Es que ya les pasé A los fans No porque ya Ya habría algo ¿Qué dice Facebook? Perdón no me apuente Ay Dios Bueno Mira ahí tenemos un Pero digo Ah bueno Sigamos con esto Entonces Dice que estaba Que mierda Me acuerdo que estaban Los rango Ah si bueno Se seccionan así Si nosotros Vemos en la parte De abajo Derecha Tenemos el botón Perdón Llef Y R Right Entonces La L Vamos a ir A la sección De las archialas Que estos son niveles Aparte del warframe Muy importante Por la nueva actualización Ojos de destrucción Ya no Van a Servir Que tengan a su Rino Con su redirección Y la vitalidad Al máximo Que ya tienen Mil Dos mil Puntos de vida Y de escudo Porque la nueva actualización Hace que todos los warframes Tengan Seiscientos O seiscientos ¿Cómo va a ser esto? Todos deben de haber Obtenido Un nuevo mod Que les tiene que aparecer De sus alas O de sus archialas Que sería este El invasión de energía Que es la capacidad Del escudo Perdón Inversión de energía Y el otro Que sería Energía auxiliar Ah no Aquí está Armadura Blindaje De argón Estos dos Mods Son los que tienen La tope Rápido Rápido Realmente Una disculpa La verdad que si no He jugado Yo Bueno Y si le damos A la R Opciones de equipamiento A la sección De cómo vamos a llamar El equipamiento Así por decir Este warframe Con este equipo Y con esta cosa Y nos podemos Hacerlo O duplicarlo A los lados Vamos A los lados Por decir Yo tengo aquí Al Pro Vamos a cambiarlo Por un Loki Y Vamos a tener Tres ranuras Así Y nos vamos a poner Aquí en nuestro cráneo Ok Aquí como acceso rápido Con acceso rápido Si yo le doy L, B o R Si ven Abajo de la palabra Arsenal Nos van a aparecer Eso Como tal Son Eh Son tres ranuras Las que Vamos a estar Observando Aquí En caso Nada más Van a ser Dos Entonces Cada uno Van a ser Podemos Organizar esto Para Cuando quieran Organizar una Para y que digan Ay es que me voy Para acá Hoy pues déjame Me cambio las armas Y todo Bueno Ya las pueden tener Accomodadas Para decir Me voy a ir Con unos corpus Me voy a ir Con estos O estos Y Bueno ya checamos esto Después serían Los compañeros Que aquí podemos tener A nuestros compañeros Sentinelas O en este caso Cubros Pero yo ahorita No tengo un cubro Así que Y las armas Del sentinela Cambiar Y Vámonos ya A lo que sería La sección De herramientas Aquí serían Todas las cosas Que podemos Estos son los Escáneres Para cuando Tregan a un Helios Estos Agarrando O ustedes Estos Son diferentes Cosas Que yo tengo Para invocar Y Estas son las Reanimaciones El número De revivir Es que son 4 por Warframe Cada 24 horas A las 7 de la noche Hora De México GTMM Es la sección De la crianza Jugadora Mira Ahora Él es mi niño Orfan Cuesta 400 platinos A la venta Obviamente Que yo lo vendí Por 400 platinos En 440 Para ser exactos Les comento Que hay diferentes Tipos de cubro Voy a decir ¿Sí? O sea Aparte De que Está robusto Está grande Yo por completo Ya le quitaron Lo del tiempo De A Carlos Ah ok Ok Ya Dp ¿Cómo para esto? Ah pero es que Se sienta Ya viste Que sí Está grande Ok Bueno El caso Es que este Segundo Mega Un poco más El caso Hay diferentes Tipos de cubros Les comento Tenemos Los cubros Robustos Como él Que hay Hay 4 tamaños Nosotros los llamamos Como Bulky Bueno Los chihuahuas Que los conocemos Todos son unas Miniaturas Del tamaño Este gato Y Yo sí Otro mal No Eso sí Eso es como De El tamaño Bueno Hay del tamaño De un gato La verdad Es unas cosas Miniaturas Que dan asco La verdad Flacos Para acabarla No También hay gorditos No Ni así Bueno Hay 4 tamaños El tamaño Mediano Que es el Bulky Después hay un Intermedio Entre el Bulky Y el Omega Que lo llamamos Bulky Omega Obviamente Y Razas También Tenemos razas Como En este caso Razas Que aquí Vemos Dos tipos Ven ese Triangulito Hay Se Las razas Son 4 razas En este caso Para mostrar las razas Nos vamos a ir A lo que es el Códice Ojiuras En el caso Yo le digo Ojiuras Eh Eh Ni hablar No hablar Espanso Bueno El cubro Ojiuras Eh Este lo que te hace Es hacerte invisible También Él hace Después nos vamos Al Zahasa Ah Hizo Básicamente Eh El cubro Raksa El Raksa Que son Perdón este Que te sigue Básicamente Ese es el del grito El del ladrido Y ese es el del ladrido Que te Que ahuyenta A los enemigos Eh Y el Zunica Ay perdón Eh Y el Zunica El Zunica Es totalmente De ataque Los cubros Más feroces Que pueden haber Y con Esos son Los compañeros De sentinelas Volviendo nada más Tantito Tenemos al Carrier Helios De Jin Que solo se obtiene De Jin Dentro Del laboratorio De infestados Dentro del Toyo Y el Helios En el laboratorio Corpus Bueno Si mal no me acuerdo Es en el laboratorio Corpus Que este Básicamente Para lo que sirve Es escaneos Pero si le pones Un arma Prime Que es la Laser Prime La verdad También sirve Mucho Igual que el Carrier Después tenemos El Wyrm Que este Es el único Warframe Que tiene Un modo Prime El Wyrm Es para Ataque Igual que el Deathcube ¿A que? Realmente Deathcube No Bueno En el mercado Ahorita no lo vamos a ver Mejor En el mercado Dice Deathcube Es eso Hubo de la muerte Y todo eso Es what the fuck Yo no dije eso Yo dije Ig 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 Como nombre Porque no podemos Decir ese tipo De cosas Ig 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 El shake Este sirve Mucho Para Warframes Débiles Que se basan Siempre En Este lo que Te va a hacer Es Invisible Si hay algún Enemigo cerca El te va a hacer Invisible El fondo Del gato A ver Ese cabrón Yendo en este caso Con lo que Sería El Ay dios La incubadora Aquí Para que ustedes Obtengan un cubro Necesitan El huevo De cubro La pila Una pila ¿No? Un reactor Algo así Reactor de incubadora Aquí está Genial El huevo Lo que sería El núcleo de energía De la incubadora Y que tengas Y que tengas Espacio suficiente Es muy importante Cada espacio Les va a costar Diez platillos Les van a comenzar Con dos espacios En este caso Les comento Y yo tengo Es Último que me ha llamado La atención Nosotros Son Ani O si te dije De Skyland ¿De Skyland? ¿No? De casa Ha sido El laboratorio ¿No? Ahorita vamos Cuando terminemos Esto El laboratorio Donde está El rayo solar Hay un cubro ¿Qué pasa ahorita? Porque saqué Al órgano Bueno No con esto Ahora sí Tenemos las herramientas Genéticas En este caso Serían las improntas El plano De la impronta Lo van a comprar En el mercado Y con esto Le van a sacar Las improntas Las improntas Son para intercambiarlas O Venderlas Venderlas Que eso es lo que Se hará La de las improntas La crianza Aquí va a ser La guía de la cría Que les voy a decir Que es lo que le falta Para crear otro Puro Y la hibernación La hibernación Muy, 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 muy Muy importante Antes de que se olvide Aquí Entonces les aparece Que el nombre De Sudeste No le den acá Esto No Se los van a dar Ese dinero Ese dinero Se los quitan Son gastos De crianza Hospedaje Y comida Lotus Les cobra 25 mil créditos Por cada uno Que entreguen Para que se pongan Al tiro Están dando eso Si quieren Farmear cubros Para hacer dinero No es bueno Para hacer platitos Investiga Al cubro Aquí van a ver Para lo que sirve Interactuar Solo se pueden interactuar Tres veces Por día Interactuar Que sean reales Si nosotros Nos vamos acá Y le damos B Eso es solo Animación No sirve de nada Y Si le damos Aquí Interactuar Este interactuar Si sirve Y nos matan Al cubro Esta sección Que aquí dice Orfana Hace ahora Un 100% Más De daño Va a bajar Y eso Baja A tope El cubro No va a hacer Nada de daño Si se queda A la mitad Va a hacer El daño Normal Si lo tienes A tope Son tres veces Por día Intenta que Cada vez que muera Lo revivas No es bueno Para cuando te vas A defensas O supervivencias Largas Para cortas Y para largas Y en este caso Los estabilizadores Los estabilizadores Estos se compran Son muy caros Pues ¿Qué es Estános? Estabilizadores Y Lo que yo les recomiendo Es cada Tres días Cada dos días Cada vez que llegue Un 70% La salud Recuerden que Los cubros Son Ferticas Realmente Cubros Adas Entonces Como todo Clon Se estabiliza Pues Estabilizadores De ades Entonces Yo les recomiendo Que cada 70% Les estén Aventa Aventa Recapitulando La guía de la crianza Que Aquí Necesitamos siempre Espacio Realmente Esto es muy bueno Tener espacios Realmente Si van a salir De viaje O algo Pónganlo A hibernar Porque Se muere Yo este Lo voy a dejar Y Bernardo Realmente No quiero gastar Los establecedores Que ahí tengo Vamos a lo interesante Lo que todo el mundo Busca Todo lo que todo el mundo Quiere saber Vamos a estar Ahorita Intervalando Entre Al Y Esta sección Ah Eh Ah Realmente Fíjate Es una imprenta Es una imprenta Realmente Entonces No sé Cómo llamarla La sección De los mods O La imprenta Porque realmente Parece una imprenta Se llama mods Imprenta No mames Tengo que tomar agua Se me seca la boca Una disculpa Aquí vamos a tener Tres secciones En la parte de arriba Y en la parte de abajo Todos los mods Que tenemos Con la sección Ok Aquí también podemos Ordenarlos Con el botón ¿Vale? Ya sea Por reciente Los que has obtenido La rareza Del mod Que realmente La puntuación La puntuación Cuántos puntos De No me acuerdo Muy A quebrar La referencia De la puntuación Lo que vale Cada mod Hombre Como tal O sea Por abecedario Para que entiendan La polaridad Si son Muradai Si son Mordecai Ah no Si son Muradai O diferentes tipos De polaridades Ahorita vamos a hablar De las polaridades El tipo de mod Si es Hay demás El rango Por ejemplo Rango Serían Las Bolitas Azules Que están En la parte De abajo Por decir Este mod Ya lo tengo Yo a tope Este me faltan Tres Circulitos Para llevarlo a tope Todos tienen Diferentes rangos Les recuerdo Hay mods Falsos Muy muy importante Que hay mods Falsos Por decir Hay sierra No es de rango 10 máximo Hay sierra De rango 3 Importante Que chequen Vayan a hacer Alguna venta De un mod Bien Lo más importante De todo Duplicados Esta es la que más Van a usar A la hora De estar Subiéndole Los rangos Porque van a decir Ay es que De este Ya tengo Ciento En fracción De este Tengo 300 Bueno Mames Les voy a pasar Mucho Con el mod Fantasma Dice Yo acabo De usar Como Ah De hecho Son 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 300 Para un rango De rango 9 Rango 10 No Yo tenía Entendido Algo así Mejor yo me equivoco Y son 150 No Mucho Al de 150 Produce La forma A muchas Cosas Bueno En el mod Vamos a Vamos a Verificar Esto Si Ven en la parte Izquierda De arriba Del mod Estamos Viendo Lo que es Un 34 Esos 34 Son El número De duplicados Que Es que La calidad Se ve Muy fea Una disculpa Por la calidad Estamos transmitiendo Con 400 Kilobytes Se ve Muy feito Bueno Lo que sería Es 34 Sería el número De mods Que tengo Duplicados Entonces yo tengo 34 mods De regeneración Del otro lado Vemos Un signo Número Ese número Nos vamos a ir Ahora si A la Otra vez Toda Números Ya La capacidad Ese número Y el signo El signo Sería Por decir Vamos a Mostrarles Aquí Abajo Serían Las auras Para Warfare Las auras Los aumentos Por eso digo No sé Qué son No me ha salido Ninguno Por eso No sé Qué son Bueno Los Bueno El que sepa Nos puede dejar En los comentarios Qué son Los aumentos Porque realmente Con el perdón Yo no sé Qué son los aumentos Todavía Somos seres humanos Pero Tenemos los diferentes signos La V es el Muraday La R es el Basarin Menos es el Naramon Y las dos rayitas Es el Zenuric Si nosotros Metemos Un mod En el mismo Vamos a empezar Primero con el aura El aura Obviamente En este caso Si fuera Un aura Por decir Vemos que estamos Poniendo Una R En Está penalizando De hecho Nos está Nada más Subiendo Uno En este caso Ahorita Les digo Porque nada más Lo está subiendo Y porque Vamos a entrar Con un motor Esta Cuesta 12 Yo lo pongo Aquí Me va a costar 15 Porque no es La ranura Correcta Acuérdate que Se están Viendo Bueno Aquí Nos va a penalizar Con la capacidad La capacidad La vemos En la parte De arriba Nos está Penalizando Se ve El signo Y el número En rojo ¿Por qué? Porque en vez De costarnos 12 Nos está Costando 15 Por meterlo En un lugar Que no Nos lo metemos Aquí Pues la capacidad Igual El signo Igual Nos está Se nos está Yendo a la mitad De la capacidad Ahora En la sección De auras Ah es cierto Me olvidaba Comentarme También Que si lo ponemos En uno Sin signo Pues nos va a costar Lo mismo Que cuesta Normal Ni es menos Ni es mal Ahora Las auras Las auras Sirven para lo contrario No nos quitan Capacidad Las auras Las auras Las auras Nos dan Capacidad En este caso O sea A ver Por decir Cuesta 7 Pero el signo Es el mismo Se va a duplicar Entonces nos va a dar 14 de capacidad Muy importante Que lo chequen Les digo Yo conozco mucha gente Yo no tengo un aura Y necesito poner un aura Y le ponen un aura Que no es Les va a quitar Realmente No les va a dar Y si les da No les da suficiente Correcto Dependiendo el rango De la carta Va a ir aumentando La estadística Por ejemplo Carroñero de rifle Nos vamos a ver Una que Si tenga Así Carroñero de rifle La capacidad Que nos quita Es de 2 Perdón Que nos da Porque es aura Que nos da Es de 2 Y nos da Un daño De más 4.5 Si lo subimos A tope Nos va a dar Un 27 Pero no Nos va a dar Tanto eso Ya nos va a dar Un porcentaje Como tal Del 4.5 Va a aumentar Hasta el 27 Por ciento Realmente Nos sirve más Que dejarlo así Pero también La capacidad Aumenta Ya sea para bien O para mal O sea Para que no la quiten O no la den Porque en aura Nos van a dar El doble O nos van a dar Pero dentro De los mods Nos van a quitar Esto es muy importante Ahora También es muy importante Estos signos Los pueden cambiar Y les pueden poner otros Vamos a la sección De acciones Podemos instalar En los wireframes Catalizadores El catalizador Nos da El doble De capacidad Y también Tenemos la sección De autoinstalar De autoinstalar Serviría Para el conclave Esto es un clave Después se los va a utilizar Ahora ¿No? Dios Bueno Y polarización Con esto Lo vamos a hacer Con un La forma Pero necesitamos Llegarlo Al 30 Al nivel 30 De wireframe O de arma O cambiar la polaridad Es lo mismo Para que no me cambie Las secciones De como las tengo Como están Pero igual Lo único Que es pesado Es cambiar las formas Cambiar la polaridad Para que cueste menos Y tengamos los moscos Reyes Es lo mismo En las armas Esta no quiero mostrar Lo de mods Aquí podemos Darle a acciones Y nos voy a decir Que tenemos Por mail Se la podemos aplicar Porque ya está El train Se la ponga Se la aplica Aquí Con el A Podemos seguir aplicando Hasta el signo Que nosotros queramos O cambiarle El signo A una ya O quitárselo Incluso Vamos a dejarlo En blanco Y le quitamos Con X Aplicaríamos Daría Yo le doy a B Para que Porque ahorita No ocupo Que se aplique Y así sería Que nos falta En la sección Oh es cierto Centro de las armas Bueno ya No quería Y ya la tengo Bueno en este caso Me falta todavía Subir estos dos Y les comento En este caso Tenemos que El daño 2.0 O daños elementales Daño elemental Sería un daño De frío O algo Daño de veneno O diferentes En este caso Yo les recomiendo Que lo vayan probando Con las mismas cartas Que ya Vamos a ver Cuál es el correcto Para cada arma Ahí va Y yo Le quito Todos los mods Yo le quito Todos los mods A esta cosa Me fijan Va a estar Ya por ende Trae explosión Entonces Yo ya sé Allá me está diciendo Que necesito fuego Y hierro Para hacer explosión Entonces aquí El que es correcto Sería Meterle fuego Y hielo Y es correcto Si se fijan De 350 Como yo lo acomode Se va hasta 9242 puntos El daño base Que tiene Aparte Que le metí Un multiplicador Crítico De 4 Azul Creo que se va Hasta 2 Bueno Esos serían Los daños 2.0 Es muy importante Para los que vayan Entrando al clan Les digo Suban rápido Todo lo que es la maestría Como se sube la maestría Comprense Todos los planos Que puedan Del mercado Si dicen Ay es que está Más y me gustó Bueno Déjenla Las demás ranuras Utilicenlas Para las que van A estar subiendo Y vendiendo Subiendo Y vendiendo Si lleve un arma A tope Lo que puedo hacer La verdad Es un mugrero La víbora Es un mugrero Realmente Lo que voy a hacer Yo Me voy a ir Al equipamiento Voy al inventario Voy a ir a la sección De armas En este caso Me voy aquí Busco la víbora Ya la tengo a tope Ya no me preocupo Voy a vender ¿Está viendo? Y good bye Así ya tengo Un espacio más Para subir Otra arma a tope Y seguir subiendo Pues lo que sería Mi maestría Lo cual Antes de irnos Les voy a explicar Las secciones De lo que sería El card Igual No man No es cierto Para los que vayan A estar dentro Del clan De una vez Les explico Una regla básica Dentro de este chat Que es el chat alianza Normalmente este chat Está lleno Claro que ahorita A las seis de la mañana No va a haber mucha gente Y si hay Andes Entonces Aquí No pueden Si yo le doy Nombre a una persona Normalmente me va a aparecer Aquí la sección De invitar No manden invitaciones Aquí a lo loco A todas las personas Van a salir con algo Van a poner aquí Por decir T2 Es torre 2 Y yo le pongo Defensa Eso significa Que voy al vacío Él me quiere acompañar Y ya le pongo Inviten Para que yo Quiero ir allá O Quien se apunta O así Ya quien les diga Que sí Le mandan Una invitación Si no No Es muy castrante Eso Como lo acaban de ver Pongan al tiro Y realmente yo Con el parejamiento Solo amigos Bueno Aquí Podemos tener Acceso directo A la navegación Tenemos el acceso Directo A la navegación Al equipamiento Que ahorita vamos a Entrar Al mercado A la comunicación Que la comunicación Perfil Aquí es donde Vamos a modificar Y obviamente Las opciones Del juego Dentro de navegación Pues ya lo vieron Nos venimos A este lado El equipamiento En el equipamiento Vamos a tener El acceso A casi todo Lo que está En la nave El arsenal La fundición Eh Así se llama Fundición Ah no Ahora lo otro Se ando Y ya 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 traigo sueño Ya traigo sueño Eh Lo que es la fundición La incubadora Eh El inventario Ese es tu propio inventario De todas las cosas Que tienes Armando Se tienen A los cascos De a Todo Literalmente Aquí tienes Todo Eh Los mods Y habilidades Vamos a ver Las habilidades De nuestro propio Warframe Igual Que si nos vamos Al arsenal Y presionamos Eh ¿Cuál era? Alba Bueno Es que es seleccionante Este cabrón Se me olvida Eso De seleccionante Le damos al gatillo Derecho Eh En este caso Vemos las personas A unidad De Bueno Y en este caso Mercado Muy joven Comunicación Vamos a tener La sección De los amigos Que ha servido Por los conectados Los que todavía Están pendientes Por aceptarnos Ah si tengo amigos De hasta 83 días Que no es La sección De clan Que ahorita pues Me suena 6 de la mañana Ahorita nuestra meta Es llegar a 100 personas Esa es nuestra meta Llegar a 100 personas Eh Que no todos sean noobs Es lo primordial Y después Nos vamos A la bandeja de entrada Aquí recibimos Todos los mensajes Ya sean Lotus Los acechadores Las facciones Eh Bueno Aquí tenemos Todos los mensajes Que nos van a estar Llegar Desde un Reproducir Transmisión También El Stalker Hay una de Ordis Ordis Es la IA De la nave Muy curioso Da mucha risa Da mucha risa No lo veo Al Ordis Así que Este Limbo Teorema Antes de Cabrón No lo he dicho ¿No lo he dicho? Bueno Él es un Cefalón No No es un Cefalón Creo que Le decía Solo Cefalón Están los Del Cefalón Suda Y pues Creo que Por eso Es todo La IA Básica Cómo Subir Nivel Hagan Misiones Realmente Cómo Farmear Dinero Hagan Misiones Si quieren Saber Cómo Farmear Dinero Muy 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 Rápido Hablen Con su Supervisor Del Clan Porque Eso sí Preferimos Dejarlo Para Del Clan Para hacernos Más Fuertes Entonces Si quieren Farmear Dinero Así Ya Lo Pendejo Y Exramadamente Rápido Hablen Con su Supervisor Que Les Haciga Un Tiempo Para Que Estén Farmeando Rápido Dinero En Una Hora Pues Fácil Es Un Millote En Vender Hablen Con Un Supervisor Para Que Venden Primes A Muy Bu Precio No Más ¿Qué? 20 Platinos Hablen Con Un Supervisor Ah Otra Cositas Esto ya es Un apartado Para Clantamarlan Estamos Modificando Todos Los Nombres Pero Hasta El Momento Estos Son Los Nombres Que Ya Han Quedado Dentro De La Gestión Angos Es Convento Maestro De La Guerra Sería Un Socio Mayoritario Seguirían Los Gerentes Que Serían La Genesa Dos Supervisores Ya Los Nombres Normales El Soldier El Enunciado Y Enunciado El Fabio Esto ya Lo andamos Modificando Esto El De Soldier Quiero Ponerlo Como Empleado De Walmart Porque Estaría Chido Desempleado De Walmart Porque Son Esclavos La Neta O El Utilitario Empleado De Walmart Estaría Buena Ay Mierda Dije Una Marca De Walmart Walmart No Walmart Puta Madre Walmart Con Ya 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 Me Cayo Con Eso No Más Pero Ya Dependiendo Del Rango Que Tengas Son Los Privilegios La Persona Obviamente El Sucio Mayoritario Acá Nuestro Compañero Edgar Loco El Donde Estamos Viendo Lo Del Big Argus Y Pues Su Servidor Tamersacro Y No El El Land Es Tierra En Inglés Y Tamer Tiene Significados En Todos Los idiomas Desde Latín Hasta Griego Hasta Inglés Hasta Alemán En Alemán Creo Que Es Amador Y Maestro En Japón Entonces Realmente Es Tierra De Los En Tierra Y Tierra Y Todo La Sección Obviamente Tamersacro Ahí Va A Mi Me Dicen Sacro Pero Por Por A Dijo Y Tamer Porque Por Por Me Dice Tamers No Me Dicen Entonces Terminamos Terminamos ¿Qué Pasaría Si Le doy Ex Ah No Eh Ah Pues Si Terminamos Una Hora Y Diez Minutos Casi Viéndole Ahora Más 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 Eso Sería La Guía Básica De World Prime Eh Esperemos Y Que Para Dentro De Unas Dos Horas O Una Hora Esto Ya Está En Youtube Lo Básico Si Me Falto Algo Vamos A Hacer Una Segunda Parte De Des Tengan Sobre Todo Lo Que Hablamos El Día De Hoy Y Dejen Sus Comentarios Nosotros Estamos Abiertos A Responder Eh De Nota Terminamos Todavía Andamos Verificando Nosotros Todavía Andamos Verificando Los Videos Abrazo Abrazo Mi Padrino Mando Un abrazo Que Está Muy Lejos Creo Que Está A 50 kilómetros De aquí A Saludo Tío Te Quiero Mucho Y Gracias Por El Apoyo Con El Video De Entrada Abrazo Y Y Y Algo que quieras decir Antes de irnos Edgar Tengo que trabajar esto que hay envertaje No me gusta No me acaba de gustar No me gusta O una lagartija Nada, ok Bueno gente, creo que en eso es todo Terminamos Les recuerdo Por respeto para nuestro público en este canal No tenemos risas grabadas Tengo que trabajar en donde las risas Una es que se vean más chidas Ya para el próximo video Ya van a estar todos los sonidos Y todo el rollo Así que no nos preocupamos por eso Y le voy a cambiar los sonidos Acá del dubstep Por los sonidos Ay Dios Es que de repente entran las ideas Y hay que apuntarlas Neta, neta Y qué mejor en un video que todo el mundo va a ver Bueno gente Con eso terminamos Fuerte con Warframe Es un juego muy, muy, muy entretenido Yo doy hueva al hablar No se preocupen No escuchan hueva de repente Por eso me lo traje a él Pero Ya sé, la verdad Ay que oso Pero el gato fue dormido ahí Y me da risa Ay Dios Es que quiero Quiero acordarme Si nos falta algo antes de terminar Uy yo me acudí Me acudí Me acudí Último, último, último Dentro de la navegación Tenemos esta parte Con el gatillo Aquí vamos a ver las alertas Ay son dos millones ¿Eso qué güey? Como si lo para mucho Neptuno güey Arriba Neptuno Pero creo que ya lo tengo El rever Sé que era de la Banshee ¿No? Ah bueno XX Igual nada más quiero ver Cuánto tiempo le queda a la luz Eh Mejor Nada me voy a esperar Bueno Les comento Eso sería la sección De notificación Vamos a ver lo que son Las alertas aquí En la primera pestaña Después las invasiones Las invasiones Si le damos click Son por planeta la invasión Y aquí Todo esto Y nos va a decir también Cuánto le falta Para que termine la invasión Después Son las del sindicato Aquí Estas misiones Con eso pues ya es todo Eh Cualquier duda que tengan Algo que se nos haya pasado De explicar Podemos hacer una segunda parte Con todo gusto Pueden dejar sus comentarios Y luego con lo de las risas grabadas Que le caben Gracias Aquí Ah 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 Pueden Darle Live por alguna parte De aquí Mirce Hay que hacer un barco Para saber dónde está cada cosa Bueno el caso Eh Oh no Pero es que estamos en el video Güey Eso se va a ver acá Bueno el caso Por alguna parte De por allá Eh Pueden darle like Y suscribirse Eh La verdad nos ayuda mucho Con eso Eh Las gente Que tengan buenas noches Y ¿Qué están? Eh Perdonen esa palabra New alert marked Otras cosas Eh Ahí está Eh Bueno gente Eh Realmente No valgo madre Pero Like Ahorita arriba Porque no valgo madre Y Cualquier cosita Recuerden No pueden dejar En los comentarios Ya sea en Twitch En Youtube En Facebook En la página De Camp Eh Warframe Grand Amarland Y estamos aquí Para lo que ocupen Eh Eh Si quieren que hagamos Un video en especial De algo Eh Déjenlo igual En los comentarios No manden mensajes Déjenlo en los comentarios Me estresa Que más Lo que sea Pueden Dejarnos Si quieren que hagamos Algún gameplay De algún juego En específico Luego ya Entonces gente Nos dejamos Eh Mucha suerte Con su juego Warframe Y Después te explico eso Bueno gente Ahí se ven Adiós Y Buenas Noches Madrugadas Días Y lo que les caiga Por